Hugo, lo que fue un proyecto de años se cristalizó, está oficializado, por lo menos vos has confirmado que volvés al Super TC2000. Bueno, no vuelvo. Claro, lo que es el Super... Vamos a empezar. Sí, si Dios quiere, no hay algún impedimento de aquí a la primera carrera del año que viene. También vamos a estar presentes en el 2015 con un Ford Focus en el Super TC2000. ¿Y en qué grado está este proyecto? ¿Cómo va avanzando la construcción del auto? ¿Todo lo que es el sponsoreo? ¿El piloto que lo va a manejar? Bueno, si bien todavía estamos a cinco meses vista, el auto ya lo empezamos a hacer justamente en esta semana. Demoró un poco la convección de los planos, la organización, digamos, de la construcción propiamente dicha del casco. Pero realmente ya estamos manos a la obra y bueno, la idea es avanzar lo más que se pueda. Ya hemos tenido contacto con la categoría que obviamente nos va a facilitar el 70 o el 80% de los elementos como corresponde. Y bueno, si Dios quiere, pensamos a ver si para fin de año aproximadamente, no digo tenerlo listo, pero por lo menos tenerlo bastante avanzado. ¿Cómo se conforma el staff técnico que va a tener su cargo este Focus? Bueno, en principio va a estar el equipo que tenemos desde hace años en la categoría turismo carretera, con los mismos mecánicos, el mismo taller obviamente. El ingeniero va a ser Carlos Caunedo, un chico joven que estuvo vinculado hasta hace poco tiempo al equipo Peugeot. Nos va a seguir acompañando Gabriel Macé en ese aspecto. Y bueno, después con el tiempo iremos definiendo el tema del piloto, que te lo contesto antes que me lo preguntes. Pero queremos que sea un piloto que dentro de lo posible esté vinculado a la marca. Y que bueno, obviamente pretendemos que esté a la altura de la categoría, de la circunstancia para cortar camino. Yo creo que el piloto en el Super TC2000 es tanto más importante que en cualquier otra categoría. Así que trataremos de buscar a alguien que tenga experiencia en estos autos. Y fundamentalmente con la goma, con los motores y con los circuitos. Y con la categoría propiamente dicha. Así que lo que hoy estamos tratando de hacer es un poco minimizar los riesgos. A cortar camino para poder llegar al objetivo de máxima lo antes posible. Supongo que habrás levantado el teléfono, que ya habrás tenido reuniones. Por lo menos con más de un piloto. Sí, sí, no, es cierto. Hay mucha gente que gracias a Dios ha interesado por poder subirse al auto. Pero bueno, esto no es fácil. Hoy estamos abocados más a lo más importante. Que es darle prioridad a la construcción del auto. Porque en definitiva, si no tenemos el auto, no podemos subir a ningún piloto. Así que vamos a evaluar. A lo mejor hagamos alguna especie de mini selección. He llegado el caso. Hay que... ¿Cómo te podría decir? No es fácil porque se conjugan intereses deportivos, intereses económicos, presupuestos. Hay una serie de factores que hay que tratar de aunarlos para que el error sea el menos posible. Pero bueno, nos tenemos confianza. Tenemos el entusiasmo del inicio de todo proyecto nuevo. Y bueno, es la única materia pendiente que nos queda como equipo. Y la vamos a encarar con mucho cariño, muchas ganas. Y con el apoyo de los sponsors y la gente que siempre ha estado cerca nuestro. Aquel que llegue, ¿tiene que colaborar con un presupuesto final que debe ser importante? Más allá de que vos tengas tus clientes, tus empresas. O vos te podés dar el gusto, si se quiere, de elegir simplemente el piloto para que venga con el bus o el casco y se siente a correr. Vamos a ver, la idea es subir el piloto, como te dije, no que sea mejor o más rápido, sino que nos acorte los caminos, ¿no es cierto? Es decir, que cuando al auto le falte un segundo, sepamos que es el auto y no el piloto, ¿no es cierto? No tengamos dudas al respecto. El equipo obviamente se va a encargar de la construcción del auto, va a estar a nuestro cargo, los costos que ella demande, como así también una parte del presupuesto, por supuesto, el piloto es probable que tenga que contribuir o no, depende si arrima alguna publicidad o no, es probable que acá esto tiene que servirnos a todos, por igual. No tiene que ser el negocio de uno solo, porque si no, no tiene futuro. Así que a nosotros nos interesa, o a mí personalmente, que el piloto esté cómodo, esté tranquilo, que el piloto también tenga un presupuesto como para poder trabajar, digamos, a destajo y ganar el dinero que se merece. Y el equipo, no pretendemos en esta primera etapa, patrimonialmente, pernos favorecidos, pero por lo menos cubrir los costos mínimos indispensables como para que al auto fundamentalmente no le falte nunca nada, tenga lo mejor. Vos sabés muy bien que siempre ha sido la teoría del equipo, en ese sentido, la prioridad la tienen los autos y después lo que sobra, veremos qué se hace. Pero hoy por hoy lo que queremos es que el auto tenga el mejor nivel que podamos y bueno, a eso apuntamos. En todos estos aspectos que vos mencionás, Werner, de tantos nombres que hay en danza, ¿es el que corre con ventaja? No, Mariano, Mariano como Mauro Yalombardo, que es el otro hombre que he escuchado cuare que está sonando. Lo que pasa es que Mauro no tiene tanta experiencia como Mariano, ¿no? Por eso yo te lo indico a Werner, por lo que vos me acabas de decir. Claro, sí, es cierto lo que vos decís. Lo que pasa es que nosotros los conocemos a los dos, hemos trabajado con los dos, tenemos una excelente relación con ambos y serían hoy por hoy las dos opciones que podemos manejar. Mariano no sé lo que va a hacer todavía, él es hoy un piloto oficial, es probable que siga en alguna estructura oficial o en la que está, así que él obviamente no hemos hablado en firme nunca con él. Sí hemos hablado en alguna charla con Mauro, que si bien es cierto todo lo que vos decís lo respalda la historia, por así decirlo, porque aparte de tener juventud y un talento ilimitado, las veces que se subió a un Super 300.000, va invito, ganó siempre, en los 200 kilómetros con un Toyota, después este año con Peugeot, así que en ese aspecto ha demostrado estar siempre a la altura de las circunstancias, es un piloto joven, que tenemos muy buen feeling y ha ganado el campeonato de TC con nosotros y bueno, él nos tiene confianza, nosotros también le tenemos confianza a él, así que yo diría que prioritariamente hoy él está muy bien posicionado, aunque la idea del equipo en un futuro es tener dos autos también, vamos a empezar con un primer auto porque es lo lógico, para hacer experiencia, ganar tiempo y apuntar todos los cañones, como si bien dice, en una sola cabeza. Y después cuando, si nos va bien, si las cosas funcionan como nosotros decíamos y esperamos, seguramente de forma inmediata va a tener que aparecer un segundo auto porque es la única forma de poder subvencionar y trabajar como corresponde en un proyecto que nosotros pretendemos que sea muy serio. Este buen feeling que decís que tenés con Mauro y Alombardo, ¿puede permitir que también vuelva a tu estructura en el TC? Eso es más difícil, yo diría que casi imposible porque tener autos de distinta marca dentro de un equipo de turismo carretera no es fácil, las piezas son muy distintas, en todo concepto, así que yo diría que ahora estamos abocados a los Doge y el objetivo es tener dos Doge el año próximo y no más autos, por supuesto, y la prioridad la tienen Emiliano y Facundo que creo que con la buena voluntad de todos vamos a estar de la misma manera el año que viene. Te cambio absolutamente de tema, Hugo, y ha sido muy claro, te agradezco por lo que charlábamos del Super TC2000. Chevrolet, ¿está mostrando lo que todos vislumbrábamos a principios de año cuando salió el reglamento? ¿O más o menos de lo que creíamos? Mirá, no, para mí no fue ninguna sorpresa, yo lo dije en el primer momento de que salió el reglamento. Yo creo que el mejor preparador, yo siempre digo que para cualquier categoría del automovilismo mundial es tener un buen reglamento, y el buen reglamento este año lo tiene Chevrolet, lo tuvo Chevrolet desde el primer momento, desde que salió, analizando las cosas con objetividad y fraldad, si vos recordarás las últimas cinco carreras del año pasado, Chevrolet con Hortelli tuvo un protagonismo de primera línea, no sé si el auto a batir, pero era uno de los dos o tres autos que hacían diferencia, y cuando yo vi que el cambio había sido tan significativo cuando ya el auto había terminado siendo, o la marca funcionando a través de uno de sus usuarios de la forma que terminó, me pareció que se había ido un poco la mano, 20 kilos y medio punto de compresión en esta categoría con tanta paridad y tan competitiva es una vida. No me llamó para nada la atención el rendimiento de Rossi, lo que sí, a fuerza de ser sincero, te tengo que decir, es que dos cosas me sorprenden, primero que porque yo pensé que iba a haber siete o ocho Chevrolet al mismo nivel de Rossi o parecido, peleando entre sí, ¿no? Hay uno que es el de Ledesma. Desde hace tres o cuatro carreras, antes también le costó hasta mitad de año, por así decirlo de alguna manera, ser competitivo, hoy lo es al nivel de Rossi, a mi manera de ver, pero me llama mala atención que no hayan aparecido seis o siete Chevrolet más, que era lo lógico, porque en definitiva corren todos con el mismo reglamento, ¿no? Y si Rossi y Ledesma lo saben aprovechar, no veo el por qué los demás no puedan, ¿no? Así que eso fue un poco lo que al resto de las marcas nos salvó, entre comillas, ¿no? Pero a medida que va avanzando el campeonato vas a notar o debes notar que los Chevrolet de a poco se van a ir incorporando a ese elite auto de punta, ¿no? Y después, bueno, también tengo que ser muy sincero, me llama la atención que cuando el Chevrolet estaba atrás con respecto a los Ford, los usuarios Chevrolet protestaban y que a lo mejor con justa razón, ¿no? Y hoy en día, que es al revés, yo veo que los usuarios de Ford fundamentalmente no dicen una palabra, así que deben estar conformes con lo que está pasando, no sé qué me llama la atención, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Porque realmente los usuarios de Ford, de Torino y de Doge están un escalón abajo, notoriamente. Lo que pasa es que en su momento esa quizás ventaja la tuvo también Ford. Claro. Por ahí es el momento de decir, bueno, y ahora le tocó a otro. ¿Qué voy a decir? Si a mí me tocó también. En aquel momento los usuarios de Chevrolet pataleaban y en este momento no escucho mucho que patalente, diría que no escucho a nadie. Así que bueno, pero a lo mejor el equivocado es uno, ¿no?